Lo que cambiamos fundamentalmente, y ayer se agregó, eran cuatro, eran Nikis, Oei y Gutiérrez, y ayer se agregó la del Poder Ejecutivo, ayer, anteayer. Y bueno, esto está traído dentro de un marco general, más general, que es el plan económico del Gobierno Nacional. Ahí lo enmarcamos nosotros, y en ese marco tenemos que ver, por ejemplo, que el gran negocio que hacen las ART con la salud de los trabajadores del pueblo. Es decir, cuando entra una obra y ve que tienen los botines, tienen el casco, seguramente en esa obra, a lo mejor, por ahí puede ocurrir un accidente, no le digo que no, pero se va a hacer en la mínima expresión. Los enfermeros, pescarse un problema, como me contaban en esas peñas acá, que van a llevar los muertos, sangre, todo eso, sin guantes. Eso es factible que se pesque en una enfermedad, ahora si tienen los elementos necesarios. Y aparte le digo, hacen lobby para bajar las indemnizaciones. Es un mercado muy grande, muy apetitoso, entonces son bastante poderosos con lo que ahorita. Entonces, la salida es como se hizo con el tema de la ley de enseñanza superior que se quiso aplicar. Los 31 diputados votaron a favor de eso, el único que se puso en contra fuimos nosotros, y a las dos semanas el pueblo se levantó, se levantó el sector estudiantil, los profesores, los docentes, contra esa ley. Y bueno, acá también advertimos a estos legisladores en la idea de sancionar esta ley, porque son mayoría matemáticamente. Pero nosotros vamos a apelar, digamos, a la movilización popular para que el gobernador la vete.